Oh corazón, sediento de ti, sumérgeme en el río de tu espíritu. Este jueves fue enterrado Pedro Ventura, presuntamente asesinado a manos de su hijo, Fidel Eduardo Ventura, el pasado 27 de julio, en el Cantón La Gloria del municipio Concepción de Ataco, en el departamento de Huachapán. El acusado fue capturado la misma noche del crimen. Según información preliminar, Ventura sufrió una enfermedad mental. No obstante, fuentes de policía no descartan que el atacante estuviera bajo los efectos de drogas al momento del crimen. Asimismo, confirmaron que el asesinato fue cometido con un machete. Lamentamos el caso porque el hijo lo que vino a hacer con nuestro padre, ¿verdad? Entonces nosotros pues habíamos pasado un momento tan difícil como la hermana le estaba contando, ¿verdad? De que primero comenzó con mi abuelita, ¿verdad? Después con el mismo papá lo hirió. Y ya nosotros también, ¿verdad? Intentó también contra mi cuerpo, ¿verdad? Y el de mi esposo, ¿verdad? Entonces nosotros lo que pedimos es justicia, ¿verdad? Que la muerte de mi tío no quede impune, ¿verdad? Porque no es que él no haya entendido, sino que él ya era como un odio por ese tío, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros queremos, ¿verdad? De que si nosotros no pedimos justicia para él, él siempre va a salir y siempre él puede andar lo mismo y va a poder hacer otras cosas más graves con otras personas o con la misma familia, ¿verdad? Personas que conocían a Pedro Ventura, de quien no se detalló la edad, aseguran que era una persona humilde y trabajadora. Con reportes e imágenes de Mariel Román para la Prensa Gráfica. Gracias por ver el video.